bienvenidos a la legislatura de mendoza te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa esta semana en la cámara de diputados de mendoza la cámara de diputados aprobó reducir a leves las multas por no usar las luces bajas del vehículo al circular en la misma propuesta se habilita el uso de luces tipo de rl que ya se incorporan en vehículos más nuevos el texto aprobado es de autoría de la diputada marisela riaga de la unión cívica radical incorporar el uso de las luces diurnas o sistema de iluminación de rl que ya vienen provistas desde fábrica para los autos más modernos que se accionan automáticamente al encender el vehículo el segundo objetivo que busca este proyecto es bajar el rango sancionatorio encuadrarla como una multa leve por el incumplimiento del uso de las luces es importante aclarar que sigue siendo obligatorio el proyecto que disminuye a falta leve circular con luces apagadas se acumuló a una iniciativa presentada anteriormente por el diputado gustavo cairo del pro en ningún lugar del país se exige el uso de luces bajas en los égidos urbanos en ningún en ninguna provincia del país porque la o el resto de las provincias adhieren a la ley nacional que habla de que solamente será exigible cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad en el tránsito por alguna causa extraordinaria que ameriten que se encienda la luz por ejemplo en el caso de neblina nos parece un muy buen paso adelante este proyecto de ley respecto de bajar la sanción de falta grave a falta leve además a la iniciativa que modifica la ley de tránsito de mendoza se le acumuló también otro proyecto del diputado mario vadillo del bloque ciudadanos lograr la seguridad vial como es la adaptación de nuestra ley provincial a la ley nacional donde se prevé que los nuevos dispositivos de seguridad como es el de rl que es el daytime running light que le llaman en inglés las nuevas luces de led que permiten identificación del automotor sin tener que tener la luz baja prendida sino que es esencialmente ya viene como sistema de seguridad se ha comprobado obviamente técnicamente que ayuda a que haya menos accidentes o siniestros viales la cámara de diputados aprobó un proyecto que instituye la educación ambiental en mendoza tiene por objeto la promoción de la concientización y la responsabilidad ambiental en la provincia establece a la dirección general de escuelas como autoridad de aplicación la autora la diputada tamara salomón de la unión cívica radical a adherir a la ley 27 mil 621 denominada ley de educación ambiental esta ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional entendiendo que la educación ambiental es transversal al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible al que ha suscripto nuestro país porque además creemos fundamental la construcción del conocimiento sobre las relaciones que tenemos las personas con la naturaleza y la apropiación de los valores ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible más información sobre estos y otros temas en la página web de diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales